Hola a todos, hoy os presento una herramienta que se llama Screencast-O-Matic, que es una herramienta que nos va a permitir hacer grabaciones de nuestra pantalla del ordenador, como estoy haciendo yo ahora mismo, simplemente grabando el audio de mi voz y viendo al mismo tiempo que yo lo que yo voy viendo en el ordenador. Bueno, nunca he usado esta herramienta, yo uso otra, pero creo que es la más sencilla para iniciar y además como yo me voy a crear todo desde el principio, pues así será más fácil que sepáis cómo funciona. Lo primero que tenemos que hacer es, aunque está en inglés, es un inglés muy sencillo el que vamos a usar en este caso, tenemos que crearnos una cuenta que en inglés lo llamamos SignUp, le damos a crearnos la cuenta, nos registramos. Lo suyo es que lo hagamos con nuestra cuenta del colegio porque nos va a facilitar, no lo sé si nos va a poder vincular con nuestra cuenta de Google Classroom, pero bueno, de momento cargamos nuestra cuenta del colegio, nos va a pedir un nombre y un apellido, le damos a acertar los términos de servicio y nos creamos una cuenta. Como veis, apenas dos pasos para llegar a lo que estamos haciendo. Una vez hecho eso, pues vemos que nuestro escritorio, por decirlo de alguna manera, pues está... aquí parece ser que van a entrar los vídeos que hagamos y aquí tendríamos también nuestro material organizado por carpetas. Si le damos a Launch Recorder, posiblemente, pues vamos a empezar a partir de ahí a grabar nuestra pantalla. Le damos a Launch Recorder y nos va a pedir que descarguemos el Launcher, que significa un programa, ¿no? Nos lo vamos a guardar, por ejemplo, en nuestro escritorio. Es una aplicación que hay que instalar en nuestro ordenador para que esto pueda funcionar. Vemos que la tenemos instalada, le damos a click sobre ella y me imagino que en unos segundos, pues podremos tener nuestro programa instalado. Esperamos un segundo y ahora continuamos. Bueno, pues vemos que se nos ha abierto una vez instalado, que se ha hecho automáticamente, pues vemos que nos aparecen aquí diferentes elementos, que es lo que tenemos que conseguir, pues saber qué queremos hacer, ¿no? Tenemos tres posibilidades, grabar solamente la pantalla, grabar la cámara web solamente o grabar ambos, pantalla y cámara web. Si hacemos esta última opción, pues la cámara web, me imagino que podemos localizarla en el lugar del ordenador que queramos. Me imagino también que tendremos que elegir la cámara web que queremos. Si tenemos la de nuestro portátil o otra instalada y una vez que metamos ahí, pues va a salir nuestra imagen. Como veis, me va a pedir que puedo voltearla horizontalmente. Si le doy a OK, pues ya sale mi cara aquí, que yo estoy hablando y bueno, etc. Puedo cambiar de cámara, como os decía, y evidentemente puedo empezar a grabar aquí o cancelar. Voy a dar a cancelar y otra vez voy a hacer lo mismo, para que veáis como vamos a dar a launch de recorder. Quiero abrir esta aplicación, abrir la aplicación, muy bien. Y evidentemente, como ya lo tenemos instalado, no nos va a pedir volver a instalarlo. Simplemente, pues bueno, tarda un ratito en que salga todo lo que necesitamos. Y bueno, nos va a aparecer en la barra, ¿veis? Aquí lo tenemos. Podemos cambiar otra vez, una vez que hemos empezado, pues a la cámara web o simplemente a la pantalla. Luego tenemos aquí un límite de tiempo. Veis que 15 minutos es lo máximo que tenemos con la versión gratuita. El tamaño significa en qué calidad queremos grabarlo. Y yo entiendo que 720 píxeles es lo más oportuno. Podemos cambiar el tamaño de nuestra pantalla, que también podría ser. Podríamos estirar, ¿veis? Aquí, o recortar lo que queremos que salga en la grabación. Y bueno, podemos también elegir el tipo de micrófono que tenemos. Puede ser el del propio dispositivo, el del portátil, o podemos tener uno nuestro propio que conectamos al ordenador. Y habría que elegirlo en este sentido. Si queremos que se grabe el sonido del ordenador, por ejemplo, si cuando estamos dando clic o cuando, yo qué sé, estamos proyectando un vídeo o algo por el estilo, pues lo podemos hacer. Bueno, en este caso no, porque la versión básica no va a grabar el vídeo del ordenador. O sea, el sonido del ordenador. Muy bien. Pues esto es todo. Vamos a grabar un vídeo. Yo como estoy grabando con otro programa, no sé cómo va a salir. Me imagino que saldrá bien. Vamos a utilizar los dos recursos. Mi cámara web, que ya habéis visto que antes he elegido. Voy a situar, pues por ejemplo, aquí la cámara web. Y cuando le dé a grabar, pues empezaremos a grabar lo que esté sucediendo en mi ordenador. Vamos allá. Le damos al este, nos marca un tiempo para que nos preparemos y ya estamos ahí. Pues ahí, yo ahora mismo estoy grabando sobre una grabación. Bueno, es un poco raro. Da igual. Luego tenemos nuestras carpetas. Podemos organizar por carpetas. Podemos decir, pues queremos una carpeta de historia. Historia en primero A. No, pues le damos a... Me imagino que será al OK, porque no me sale nada más. Y no sé cómo va la cosa. No me deja. No me deja porque no se me ve la parte de abajo. Ah, aquí la tengo, ¿ves? Historia en primero A. Y cuando le dé a borrar, pues le doy al pause, aquí, a la izquierda. Le doy a hecho. Y ya tengo mi primer vídeo. Tengo guardar o cargar. Lejir opciones para guardar o cargar. O puedo editar el vídeo directamente. O sea, quiero decir, puedo ponerme a editar el vídeo. Si creo que me ha salido todo perfecto, pues le doy a guardar y cargar. O si creo que tengo que cortar alguna parte, cambiar algo, pues le doy a editar. Yo voy a darle a guardar y evidentemente, pues creo que el vídeo se me va a guardar en... Bueno, aquí tengo el vídeo para que lo pueda ver. Le podría poner sus títulos, cargarlo directamente a YouTube o cargar en ScreenOmatic. O guardar en mi ordenador como archivo de vídeo. Eso lo elijo yo. Yo de momento lo voy a cargar en ScreenOmatic. Me aparece en mi cuenta, grabado. Le puedo cambiar el título, evidentemente. ScreenCast de prueba. Cuando lo hagamos en nuestras clases, pues le pondremos el nombre de la clase, ¿no? Para que, pues si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Le damos a publicar y ya lo tendríamos guardado en la... Bueno, tardaría un ratito, ¿no? Vamos a parar mientras tanto y ahora seguimos. Bueno, pues veis que tenemos aquí un aviso. Se nos ha subido y además nos posibilita compartirlo en diferentes ámbitos. Directamente en Classroom. O sea que más fácil imposible. Le damos a Classroom y se nos va a abrir, pues nuestro... Nuestro Classroom o nos va a pedir que carguemos la cuenta de Classroom que vamos a usar. En este caso yo uso la del cole, meto mi contraseña y parece más que sencillo, ¿verdad? Porque nos ha posibilitado directamente ir desde la herramienta de ScreenOmatic a Google Classroom. Elegimos la clase a la que lo queremos compartir. Fijaros qué sencillez. Primero de la ESO. Y elegimos una acción. Crear tarea, podemos hacerlo como una tarea, hacer una pregunta, hacer un anuncio, crear un material. Yo creo que como simplemente va a ser una visualización, podríamos... Si solamente es una visualización, creas un material. Si es una visualización con una tarea posterior, pues creamos una tarea. Entonces le damos a ir y directamente nos va a aparecer ya aquí el vídeo y aquí vamos a hacer lo que hacemos en las tareas de Classroom normalmente. Le ponemos el título, las instrucciones, ponemos fecha de entrega, cambiamos el tema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? Sencillísimo. Al mismo tiempo, en ScreenOmatic entiendo que tenemos el vídeo. No sé de dónde está. ¿Aquí? No sé por qué no lo hago. Ah, aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos en nuestra propia herramienta de ScreenOmatic, se ha guardado el vídeo. Por si acaso lo necesitamos para otra cosa. Y me imagino que nos va a dejar compartirlo de otra manera, borrarlo, volverlo a editar, moverlo a una carpeta. En este caso digo, pues a Historia 1A, por tenerlo todo organizado, ¿no? Y ya está. Y en ese caso, pues en Historia 1A me va a aparecer el vídeo. Bueno, no lo he cambiado, no sé por qué. Algo falla. No me deja, es que no me deja ver la... Bueno, independientemente de eso, ¿veis que es muy sencillo? Repito los pasos. Lanzamos el... O sea, lo que hacemos es activar la grabación, elegimos si lo hacemos con cámara web y audio, o sea, cámara web y la pantalla del ordenador o simplemente la pantalla del ordenador. Damos nuestra clase con un PowerPoint o con lo que consideremos oportuno y una vez que lo tengamos directamente lo podemos guardar en ScreenOmatic y de ahí lanzarlo a Classroom. Y una vez que lo tengamos en Classroom, pues introducimos lo que tengamos que hacer, creamos la tarea y todos nuestros alumnos que no tenemos que crear ninguna clase ya lo van a ver. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Yo voy a dejar de grabar con mi otro grabador de pantallas para poder subir este vídeo cuanto antes. Venga, un abrazo para todos.